Siglos, a la que me incorporo, que llevamos haciendo siglos, desde hace siglos, porque es la base y la esencia del sistema patriarcal que se inaugura en la antigüedad, que da a los hombres una superioridad de clase sobre las mujeres, y de la que está costando Dios y ayuda salir, y salir de esa situación, es salir del capitalismo, es salir del militarismo, es salir de un concepto global de la forma de entender las relaciones humanas, con lo cual estoy completamente de acuerdo contigo, y me sumo a esa búsqueda de la emancipación y de entender el mundo del capitalismo. Gracias. Sí, y solo añadir una cosa, es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, por ejemplo, el Festival de Cádiz, o sea, ellos fueron uno de los primeros en firmar las temporadas de igualdad, pero ellos se van programando en igualdad como 10 años. La primera vez que yo vi al encuentro en el Festival de Cádiz, tú vas a los festivales y empiezas a ver una obra detrás de otra, así como una maratón, y veíamos una, y jolín, cómo nos ha gustado, ¿no? Y veíamos otra, y cómo nos ha gustado, y veíamos otra, cómo nos ha gustado, y te paras y dices, espera, aquí está pasando algo. Claro, la mayoría estaban dirigidas por mujeres, o escritas por mujeres, o realizadas por mujeres. ¿Qué pasa? Que estaban reflejando la mitad de la sociedad que nos ha reflejado en toda la historia del teatro. Y estábamos viendo obras de teatro sobre el aborto, sobre la explotación infantil, sobre la explotación de las tejedoras, sobre los embarazones deseados, o sea, una cosa que, claro, tú decías, es que me estoy identificando una y otra vez, y eso debería ser el teatro, y es que llevamos 21 siglos de teatro donde el espejo ha sido parcelado hacia la mitad. Entonces, claro, los datos no funcionan solos, pero es que los datos vienen acompañados con eso que tú dices. Y los datos son como un punto de partida para saber dónde estamos, y por qué tenemos que cambiar las cosas también. Bueno, muchas cosas. Hay, bueno, una... Sí, hay... Bueno, yo pertenezco el 7N, es una plataforma, la plataforma 7N, y en este momento estamos coordinando, pues aproximadamente tenemos en asociaciones grandes y pequeñas, unas mil organizaciones de mujeres. Y, bueno, vamos a ver, hay una cosa que viene muy a cuento, para mí yo aprendo mucho con vosotros, porque es la verdad que es una cosa muy nueva, pero hay una expresión que recordaréis que se hizo en Pekín, que era mirar el mundo, tener una mirada de mujer, mirar el mundo a través de la mujer. Y yo creo que estoy un poco en la línea de lo que estás planteando, que es, aparte de la cuota, es lo que se está perdiendo realmente por tener esa falta de mirada de mujer. La falta, es decir, cómo se ve la violencia, cómo se ven las relaciones sexuales, la pornografía, es decir, todo. Esa mirada de mujer es imprescindible, porque la mirada del hombre ya la tenemos, y ya sabemos cómo va el mundo. Es decir, que la participación de la mujer es un enriquecimiento impresionante, el que estamos incorporando, esa mirada, y que vosotros lo que es el camino, esa posibilidad. Y desde luego, nosotras también conocemos a las clásicas y modernas, están con nosotras también, estáis con nosotras en, ¿cómo se llama? En la plataforma. Están. Y la verdad es que es una ayuda para nosotras impresionante, porque por más que hagamos cosas, que hacemos manifestaciones, y que a la vez hay más incorporación de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, lo cual es un relevo generacional que nos viene de maravilla, pero también el que haya cortos, el que haya expresiones de vuestras, eso da un valor añadido tan impresionante, que desde luego nos encantaría contar con todas vosotras, o quien quisierais, porque es que realmente sería un paso importantísimo, porque lo que se ve, lo que entra, y además con esa mirada de mujer, sería importantísimo. O sea, que muchísimas gracias por estas jornadas que habéis hecho, y enhorabuena a todos. Gracias. Y a todas. Muchas gracias. Gracias. Y una corta... Bueno, una palabra, que hay que recordar que solo no son dos generos, ¿eh? O sea, que... Hablamos de la... Hablamos de la de patada, un segundo. Un segundo. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias.